Amigos televidentes de JM Noticias, nosotros continuamos realizando nuestra labor en este plantón que se realiza hoy en contra de Afinia. Entre los personajes que han asistido a reclamar el derecho de los usuarios está este joven ingeniero, oriundo de Chiriguaná, Alejandro Aroca, Dajil. Alejandro, bienvenido a JM Noticias. Hombre, muchas gracias, amigo periodista, por la invitación y un saludo muy cordial a toda tu autaudiencia. Usted se une a la causa de hoy de los usuarios en contra de Afinia. ¿Qué tenemos que decir? Claro, claro. Mira, realmente es agobiante la situación que estamos viviendo. Estamos sumidos en pobreza energética. La región Caribe lidera el primer lugar en el país en pobreza energética. Cerca de casi 5 millones de costeños estamos en pobreza energética. Para que me entiendan, pobreza energética es cuando el recibo de la energía nos llega por encima del 10% de los ingresos del hogar. Es decir, si en el hogar hay ingresos de 2 millones de pesos y el recibo nos llega por 200.001 pesos, está en pobreza energética. Pues bien, la Guajira, el cuarto departamento de Colombia, con mayor pobreza energética. El 71% del pueblo guajiro está en pobreza energética. De verdad que esto es urgente, prioritario, buscarle una solución a esta problemática social. Y hemos venido hablando y dialogando y llevando esta propuesta, esta gran apuesta, que cuando estuve secretario de Energía, le dije al gobierno nacional, apostémosle a la soberanía energética del Caribe colombiano. Esa es la salida. Porque si buscamos soluciones ahora, a corto plazo, que es ya, esa es inmediata. Pero ¿qué pasa? Que si en estos dos años nos bajan los recibos, se va este gobierno que tiene las mejores intenciones con el pueblo caribe. Y en el 2027, con otro gobierno, pues inventan otra formulita, nos meten otra vez los saldos que dejaron de cobrar estos dos años. ¿Y qué pasa? Que nos hacen más pobres energéticamente. Entonces la solución tiene que ser estructural, tiene que ser integral. Y a eso hay que apostarle a la gran empresa, a la soberanía energética del Caribe colombiano. Esa es la salida. Yo les hago un llamado de verdad a los siete gobernadores, a los 794 alcaldes del Caribe colombiano, a los gremios industriales, empresarios, a las etnias indígenas, a los afros, y a todo el pueblo caribe en especial a la que nos unamos. Y así como Antioquia, mire, amigo periodista, EPM es sinónimo de soberanía energética. EPM es eso. La soberanía energética antioqueña, en días pasados lo anunció su gerente nacional, el doctor Maya, que hoy, gracias a Hidroituango, el país no está en apagón. Entonces, los buenos ejemplos tenemos que copiarlo. Y fíjese algo, Hidroituango es un sueño país hecho realidad. Y son ellos los dueños. La participación de la nación fue a duras penas el 0.07%. El 99% de Hidroituango es antioqueño puro. El 51% lo tiene la idea. El EPM tiene el 46% y la gobernación tiene el 2%. Eso es netamente paisa. Eso hay que seguirlo. Esa es la solución. Nosotros tenemos que pensar en nuestra soberanía energética. Por eso Antioquia goza de 814 pesos kilovatios hora. Y nosotros, que tenemos más riqueza energética en el país. Sí, estamos pagando alrededor de 1.200. Eso no tiene presentación. Y llegan, inauguran estos parques solares aquí en el Cesar, se van a la Guajira, construyen los parques eólicos más grandes de Colombia, se llevan los kilovatios horas de acá, nuestra riqueza energética, y luego nos la devuelven a 1.200 pesos. Yo tengo nada en contra del pueblo antioqueño. Pero resulta que mientras ellos pagan 814 pesos con el kilovatio hora que se llevan de aquí, nosotros pagamos 1.200. A mí me gustan los equilibrios. Entonces, la única manera de nosotros alcanzar ese sueño, esa entopía costeña de pagar un recibo de la energía muchísimo más económico en el país, es con la soberanía energética del Caribe colombiano, que le garantice y le dé la seguridad energética al pueblo costeño para que podamos lograr alcanzar una justicia tarifaria con justicia social y a llegar a la tan anhelada paz total. Esa es la apuesta, amigo periodista. Yo le mando este mensaje al Gobierno Nacional, a los siete gobernadores, y a toda la dirigencia caribe, incluida la bancada del Congreso, y a todo el pueblo en general del Caribe colombiano, para que nos unamos y saquemos adelante esta apuesta. Porque yo estoy convencido que lo podemos lograr. Si los antioqueños, si el Grupo de Energía de Bogotá, que le da seguridad energética a Bogotá, lo han logrado y lo han conseguido, ¿por qué nosotros no podemos también asumir ese reto y tener nuestra propia soberanía energética? Esa es la apuesta. Vamos hacia allá. Muchas gracias, señor periodista.